Lo nuevo, lo diferente, lo exclusivo. ¡Eso sigue! Super Minds y el Burro. Mariachi, venga con nosotros. Bueno, vamos a entrar, Margarito, Sammy, a ver qué pasa. ¡Ay, doctorita, en el momento! Allá en el sillón. No, yo le espero aquí. Yo le espero aquí que para verlo a bajar. Bueno, en este sillón, nos vemos de frente. Bueno, aquí me vuelvo. Bueno, le sientese ahí. Nos sentamos aquí los tres y la vemos bajar, ¿te parece? Está bueno. María Chips, que se acomode, ahí está. Hola. ¿Cómo estás? Bien, mi amor. Hoy vengo aquí con mis dos amigos a traerte el gallo. Qué maravilla. ¿Ya conocías a Margarito? ¿Te trae una flor? Sí, qué linda. Dale un besito. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Y de este lado tengo a Sammy. ¿Cómo estás? ¿Cómo yo? Ay, qué bonito, Carlos. ¿Cómo? ¿Sí? Véngate, tranquilo. Qué bueno. A ver, entonces, ¿qué te parece, Pata, una canción? El que te pides, Pata, una, porque tomo dos margaritos, el que va a cantar una más es él. Y después te digo lo que va a pasar. Ok. Para que tú me platiques, ¿no? Claro que sí. Después me va a decir una buena velada esta noche. Sí, claro. Ok, siéntate, por favor. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar y llorar, llorar y llorar, llorar y llorar. Y vas que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. No tengo trono ni reina, nadie quien me comprenda. Pero sigo siendo el rey. No tengo todo mi reina, nadie quien me comprenda. Pero sigo siendo el rey. No, es que desde que te viste, ¿no? Me enamoré de ti, me enamoré mucho, ¿no? Desde que te viste desde la primera vez, ¿no? No, pues es muy guapa, muy linda. Gracias. Todo me gusta de ti. Gracias, qué lindo. Sí. Ya es que ya, desde que vivimos allá a mi cumpleaños, ¿no? Me confía esto, ¿eh? Bueno, me... No, pues es muy linda, Nelly, está muy linda, ¿me? No, es que me enamoré de ti, ¿no? Pues la voy a... ¿Verdad? Y conter, ¿no? A declarar. No, pues a ver, ¿no? Dame a casa, ¿no? Y a ver una linda serenata, ¿no? A su casa, ¿ves? Si le gusta. Claro que sí, me gustó mucho. ¿Sí? Es todo. Se acabó el tiempo. Le toca al señor Margarito. Al señor Margarito, le toca. A ver. Es que adelante, Margarito. Bueno, es que también yo... A mí me gustó venir ahora porque me invitó mi compañero Sandy de que viniera aquí contigo para que te cantara unas canciones y por eso yo vine con buena fe y de buen corazón a hacer lo posible por cantarte estas canciones. Ay, qué maravilla. ¿Qué opinas, Nelly? Lindísimo. Lindísimo. ¿Sí? Me encanta. ¿Y entonces con quién, te digo, los dos están así como que... ¿Qué opinas? Me encantaría Margarito. Margarito. Pues ella es la que diría y yo viene invitada por... Sami, pues nos sentimos mucho, Sammy. Tienes que llegarle a tu casa. ¡Lléguenle! ¡Mucho! ¡Lléguenle! ¡Lléguenle! ¡Llíguenle! 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 ¡Adiós! ¡Vente con el mariachi! ¿Qué? ¡Sí, vente con el mariachi! ¡Adiós! Siéntate, mi querido Margarito. A ver que otro día nos vemos para... Que pasemos un rato más agradable y nos echemos por lo menos un pollo rostriado entre todos para comer al estilo Sinaloa, al estilo Oaxaca, al estilo Michoacán. A todos unos grandes saludos a la gente que nos ve, ¿verdad? Claro que sí, me encantaría, quiero ir. ¡Nelina! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué ves para tu gente? Papi, no, nada. ¿Ya viste? No, no, nada, nada. O sea, no, nada de nada, papi. Ay, ya nos echaron. ¡Ya no es un niño, Nelina! ¡No estás hasta alguna! ¡Súbete! ¡Súbete! ¿Dónde está? Oye, Semi, ¿cómo viste este güey? Se quedó con la chava, maestro. ¿Ya se quedó? Sí, pues me la ganó. No, no es parte, con los esposos. No, vámonos. ¡Está loco! ¡Vámonos, vámonos! ¡Sú es lopente, no! ¡Sacó un rifle! ¡Sacó un rifle! ¿Sacó qué? ¡Sacó un rifle! ¡Sacó un rifle! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Sacó un rifle! ¿Cómo que sacó un rifle? ¡Ciérrale! ¡Vámonos! 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 ¡Arráncate, vámonos! ¡Vámonos! Señores, nos vemos la próxima, Superman y el burro. ¡Vámonos! Lo nuevo, lo diferente, lo exclusivo. Super Mind y el burro. Super Mind y el burro.